Garantiza calidad. En el Grupo Asegurador La Segunda encontrarás las soluciones a tus necesidades de cobertura en todos los rubros. Grupo Asegurador La Segunda en la provincia de Buenos Aires y Bahía Blanca Rodolfo Espelusa y compañía. Brown 493 450 1521 Responsabilidad y trayectoria. Atención personal y en el mismo lugar. Farmacia Española Siempre dando más. Farmacia Española San Martín y la Cera Usted encontrará Farmacia Española Junto a la gente de Cridimed un abrazo grande para Raúl Cristobo siguen las reglas de etiqueta para que todo golfista aprenda a manejarse en la cancha como corresponde y respetando al adversario y al compañero. Con la gentileza de Néstor Robles hoy en las reglas de etiqueta de Cridimed hablamos de esto. Presenta Cridimed al igual que en el golf seriedad y ética profesional en insumos hospitalarios. Bueno Néstor, la semana pasada hicimos el anticipo de lo que va a ser este bloque y hoy decididamente, buenas tardes vamos a arrancar ya con lo que sería la primera, ¿no? Bueno, buenas tardes. ¿Con qué querés arrancar? Y con lo primero, con el TIE de salida. El TIE de salida. Mirá, una regla que acá mucha gente la desconoce y es muy importante porque en realidad, ¿qué se conoce el TIE de salida? Que tenés que llegar al horario antes del horario marcado porque si no, estás descalificado tenés dos golpes de multa según en el momento que arribes al TIE de salida. Esa está parte del reglamento y ya lo habrá explicado Sabini y lo va a explicar. Ahí nos lo metemos. En la parte ética hay una que es muy importante y está en el reglamento y se da mucho en nuestra cancha básicamente porque tenemos tres recorridos. Al tener tres recorridos tenemos tres hoyos uno y tres hoyos diez. Correcto. Bueno, correcto. Y tres dieciocho que no jugaría para el TIE de salida. Entonces, ¿qué pasa? El reglamento dice, el reglamento de etiqueta dice que tiene prioridad aquel que viene por el recorrido. O sea, el que va a hacer ese hoyo uno para algunos, hoyo diez para él. Correcto. Entonces, ¿qué sucede acá? Llega la persona cuando va a querer jugar su hoyo diez encuentra que como hoyo uno hay varias salidas adelante. Esa persona tiene prioridad de salida. ¿El que viene en el recorrido? El que viene en el recorrido. ¿Cómo se hace? Dice, pide permiso, mire, yo vengo por el recorrido y las que están para jugar lo que sería su hoyo uno tienen que dejarlo pasar. Bien. Eso no quita que yo sé que algunos por ahí dicen, bueno, salgan ustedes y así termina la vuelta y después seguimos aunque se trabe la cancha. Exacto, exacto. Pero el derecho es del que viene al recorrido. Si quieren, lo pueden observar en las reglas de etiqueta como figura que lo menciona el reglamento de la sesión de Gord, ¿no? Ya que estamos con el Tiel 1 y vamos a ver que hablamos la semana que viene, ¿qué opinión tenés o qué consejo das de todo lo que tiene que ver? ¿Dónde tiene que ponerse el jugador en el momento del swing que está jugando, los movimientos dentro del Tiel? Mirá, el reglamento dice y como siempre decimos es que son cosas lógicas. Nunca nadie tiene que ubicarse en ningún Tiel de salida ni siquiera en la cancha en lugar donde afecte el juego de otra persona. Eso significa no tiene que ponerse lo suficientemente cerca delante de él como para que el jugador le vea los pies, por ejemplo. No hacer su swing de práctica cerca. Cuando un jugador está por pegar el golpe no pasar caminando por detrás, no ir hablando, tratar de no llevar el celular en el bolsillo que suene. El celular nada en ningún lugar de la cancha, ¿no? En ningún lugar. O sea, siempre cuando una persona va a jugar ya sea en un Tiel de salida, en un green o en un fairway hay que tratar de evitar de molestarlo o de hacer algo que lo perturbe. Néstor, cuando uno está en el Tiel de salida o al igual que en un tiro en el fairway, pero en el fairway es más fácil manejarlo. Por más que no esté cerca, ¿molesta que uno esté parado atrás? Es decir, ¿atrás de la espalda o que esté lejos? No, no. Donde termina el Tiel de salida normalmente no hay problema. Cuando se juega en torneos importantes que la bocha está ubicada atrás, muy al fondo del Tiel de salida, normalmente se pone una soga delimitando donde tiene que ir el público porque ahí estaría bastante cerca del jugador. En una salida en mitad de ti no afectaría que un jugador esté parado atrás. ¿La salida cuando te dice el starter es un tema reglamentario o es también de etiqueta? Esperar que te dé el starter. No, hay que esperar que te dé el starter por parte del reglamento. ¿Eso es reglamento de golf? ¿No tiene que ver con la etiqueta? No, no, no. Hay que pegar cuando dé la orden el starter. Bueno, la semana que viene te volvemos a invitar. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a Néstor Robles, gracias a Cridimed y la semana que viene más reglas de etiqueta. La pausa, ya volvemos. Fábrica de pastas frescas en los camioneros. Calidad, variedad y excelencia en pastas para toda la familia. Antes de ponerse a cocinar, mejor los camioneros. Alcina 388 y Ojiín Ciberuti. 454-3828. En pleno centro de la ciudad, Vinoteca El Viñedo. Todas las bodegas, vinos y bebidas para todas las mesas y ocasiones. Expertos en vinos. Abierto de lunes a domingos. Alcina 375. Estacionamiento sin cargo. Los esperamos. Marra, Moscardi, propiedades, ventas de campos, casas y departamentos, alquiler y administración de propiedades, asesoramiento profesional, integrante de IBB, con 30 años de trayectoria. Alvarado 107, 451-7134. Comenzamos la recorrida de las canchas, nos fuimos a Pago Chico, donde había un torneo con muy buenos premios, buena cantidad de jugadores, fundamentalmente todos los de Paligüe, que buscaban cancha al estar la federación con los menores, y allí estuvimos en este último sábado en Pago Chico. Y ahora nos vamos a Pago Chico, donde muchos jugadores se fueron a jugar porque estaba sin poder jugarse en Paligüe. Una tarde hermosa, al igual que en Paligüe, todo Bahía Blanca. Lo vemos a Walter Ose terminando en el 9. Walter Ose, que consiguió una buena clasificación. Julio Crespo, también el jugador de Puerto Belgrano, que lo pierde por abajo. Julio metió una buena clasificación en su categoría y eso le permite sacar algunos puntitos para la Copa de todo golf. Es un muy buen pater, después de haber errado por arriba. Santiago Ose, jugando desde el 8. Néstor Macelo, que también logró una clasificación. Sebastián de la Torre, ya cuando arrancaba la tarde en Pagochico comenzaba el viento, pero siempre el viento en Pagochico, ¿no? Alberto Olsen, ganando el Fergui en el 8. Estamos en el 18. Hugo Restivo tratando de sacar de la banca, muy difícil, está arriba de la pared. Aquí lo vemos a Daniel Guglielmetti, que venía jugando un partidito con Hugo Restivo. Aparentemente se hablaron en último hoyo, no sé pelearon, ah, pero todo bien, son amigos. Walter Fernández, también en el 18, perdiéndola por abajo, corta no es. Hugo Restivo, desde arriba, no le cayó, no le cayó nada. Ahí Daniel Guglielmetti estaban empatados en el partidito, si metía ganaba, no la pudo meter. Estaba enojado porque le había caminado por la línea a Hugo, pero son amigos, sí, y quedó en un partidito. Está muy bien. Bueno, no es la tarde Walter Fernández, eh. Primero erró por abajo, ahora por arriba, pobre Walter. Y ahí termina Hugo Restivo, en el 18, nuestro amigo Hugo, gracias Hugo, sí, para Daniel Guglielmetti, ¿no? Estamos ahora en el 7. Daniel Guglielmetti, miren qué approach. 20 yardas por abajo, prácticamente dada. El que hace el approach ahora es Angelito Cardillo, que se pasa un poco, le va a quedar un patel complicado. Fabián Ramón, que otra vez tuvo buena clasificación en la categoría menor, en el mismo hoyo, había fallado el approach desde muy cerca, le cuesta salir de la banca y le va a quedar un patel más que comprometido. Ahí lo vemos a Eduardo Herrero, la gente de Farmacia Española, también con un approach. Ahí va Fabián, estaba muy lejos, corta no la hizo, ¿no? Angelito Cardillo, que se la pierde por abajo, se queda sin fuerza, ahí va a terminar Angelito. Un abrazo grande para Ángel, que termina. Buena clasificación tuvo Ángel en la categoría. Daniel Bógel, no, este es Eduardo Herrero. Daniel Bógel la tenía dada. Primero va a jugar Fabián Ramón, que no tuvo ningún inconveniente en colocarla, y ahora sí, va a terminar Daniel Bógel, un approach importantísimo. La gente de Zen presente. Martín Tejada, en el mismo bánker cuando venían atrás, no la pudo dejar corta, que hubiera sido lo más conveniente. Le queda larga, José Comelli, desde muy largo, buscando la extensión de Tiers. ahí lo vemos a Nacho buscando también. Buen páter este de Martín Tejada, había salido de la banca. Ahí va Nacho, miren la caída, miren qué buen páter. Bien por Nacho, eh. Nacho y Lázaro, el papá estaba jugando en la base. Se le escapa José por abajo.